¿Qué pasa familia de Filter Brasil? Soy Camilo, les mando un abrazo gigante y aquí estoy para compartir con ustedes en No Filter Answers. Voy a responder la mayor cantidad de preguntas que pueda en 90 segundos. Ok, nombre completo Camilo Echeverry, fecha de nacimiento 16 de marzo de 1994. Una cosa favorita, hacer yoga. ¿Mensaje o llamada? Mensaje para siempre. ¿Alguna vez has estado en Brasil? Sí, estuve pasando fin de año de 2007. ¿Deporte favorito? Jugar fútbol y ver voleibol. ¿Dulce o salado? Dulce para siempre. La tribu para mí es mi propósito de vida. Antes del show siempre medito caliento la voz y me tomo un tequila. ¿Un lugar que sueña con cantar? El Maracaná. No me tiras, ojalá, ojalá, algún día. Extraño a mis papás, mucho. Están en Dominicana y los veo menos de lo que quisiera. Mi esposa es todo, mi inspiración, mi directora, mi modelo, el amor de mi vida. Última película que viste, media noche, New Moon, luna nueva. ¿Cuál es tu plato favorito? Las galletas de avena con pasas que me hace mi esposa. ¿Playa o montaña? Yo soy más de, yo soy más de montaña, bueno no, las dos, playa y montaña. Muy difícil. ¿Gran ciudad o tierra adentro? Tierra adentro para siempre. A mí me gusta más el campo de lo que me gusta la ciudad. Una hazaña de... ¡Uuuuh! Ya acabaron. Quiero mandarle un beso gigante a toda la gente que estuvo viendo este video y a toda la gente de la tribu de Brasil, a toda la gente que me sigue en Brasil, que escucha mi música en Brasil. Aquí en la descripción del video van a encontrar los links para que vayan a ver mi videoclip favorito, que sé que les va a sacar una sonrisa y les va a gustar un montón. Un abrazo, un beso gigante, amar es mi revolución, la tribu, los amo. ¡Chao!